Atavismo genético. La primera vez que yo oí esa palabra fue en una entrevista que le hicieron en Puerto Rico al doctor Fabio Abreu. Porque no era una entrevista como se debe hacer. Porque usted coge, ¿verdad? Usted es el interlocutor, usted es el invitado, usted le hace preguntas. En este caso, había unos interlocutores que ellos no hacían preguntas, ellos querían demostrarle al doctor Fabio que ellos sabían de Cata, quizás hasta más que él. Y dicen uno, no, porque yo tengo 10 años haciendo una familia y he notado ahora que me salen plumas que no son iguales que la base. Dice el doctor Fabio, sí, eso se llama atavismo genético. Y sí, uno se pasa 10 años y lo que saca son porquerías. Yo me metí debajo de la mesa. Yo creo que ese tipo se frizó y no habló más. Porque noté que el doctor Fabio Abreu fue como predispuesto. Entonces, yo inmediatamente yo dije, atavismo genético, vámonos para qué, vámonos para el mataburro, vámonos a indagar, y comencé a indagar. Y atavismo genético no es más que usted hace un cruce y de repente salen, por ejemplo, esto. Yo crucé dos animales búlicos y de repente salen, en vez de salir búlicas, salen estas tres pintas. ¿Por qué salen estas tres pintas? Porque los ancestros, vamos a hablar de siete generaciones atrás, siete, abundaban los pintos, los canelos. Pero ustedes saben que el gallo que más yo he trabajado es TNT. Ese tiene pinto por todos los lados. Y cuando nos vamos por el lado del fantasma de Betancourt, también tiene pinto. Entonces, nada más es cuestión de hacer los ajustes y buscar los pintos. Ya yo lo hice. Yo hice una familia de pintos. Me salían gallo, gallina, pintos. Yo lo cruzaba y todo lo que daba a ese pal eran pintos. Pero no me gustaron. No me gustó. En realidad, lo que no me gustó fue el color. Y lo quité. Y a propósito de eso, mire, hay mucha gente en las redes que ellos tienen su derecho, lo pueden hacer, que hablan siempre de una manera literal. A mí me gusta hablar en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿existen razas de gallos puros en República Dominicana? ¿Existen líneas puras en República Dominicana de gallos y gallinas? ¿Existen familias de gallos puros? De no existir los puros, ¿se puede llegar a la pureza en estas aves? ¿Qué significa una raza? ¿Qué significa pureza? ¿Cuál es la diferencia del fino y el manilo? ¿Por qué se le llama gallo fino? ¿Qué cualidades deben tener una raza que usted le llame pura? y así yo vivo lleno de preguntas, pero yo veo que las personas aquí son tan fácil para opinar y es como que hay una universidad, hay una escuela donde usted aprende este tipo de cosas o se documentaron es igual todavía estamos hablando de la palabra inbreeding y ese es un inbreeding al tal y es enbridiado es verdad que hay palabras que a mí se me dificulta decirla del inglés al español y la digo en mi mal inglés pero inbreeding es endogamia inbreeding es cruces interfamiliares pero ¿qué pasa? hay varios tipos de endogamia o inbreeding como usted le quiera llamar tal la endogamia cerrada la endogamia abierta y uno que no me lo que no me lo sé en español la endogamia afuera o breathe out entonces ahí nos confundimos por ejemplo aquí en República Dominicana se hace mucho el breathe out la endogamia afuera que yo le llamo nivelación creo que lo correcto es nivelación que es introducir un gallo por ejemplo un gallo pava y usted sacarlo y llega un momento que que de ese gallo pava quizá queden cualidades pero no no se notan entonces ahí viene el error de que esos gallos usted los riega y usted después encuentra un tipo que tiene esos gallos mis gallos no tienen pava y lo dicen de una forma literal entonces cuál sería la forma para ustedes determinar qué raza porque ahí si hay que hablar de raza o qué familia tiene su gallo hay algún método una prueba de ADN ustedes me dirán otro caso que se da porque son tantas cosas que uno oye que a veces uno la habla pero es mejor ni hablarla pero vamos al atavismo genético yo tengo en los genes de mis animales el gen pinto de una forma increíble porque todo es cruzar dos animales que tengan el gen pinto que esos alelos se junten y ya mírenlo ahí pero esto resulta un poco increíble ¿por qué? porque es usted lograr oiga tres animales iguales que 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 usted lo pone en diferente le pone placa y dice los números y después pregunta dime cuál es cuál y nadie te sabe decir eso es atavismo genético no es más que traer sus ancestros para adelante todo oiga todo lo que había eran búlicos búlicos avispas y yo junté todos búlicos y miren ahora lo interesante va a ser porque por lo menos una de ellas yo le voy a poner un gallo si esta polla pinta dan búlicos yo me imagino que sí porque se le ven plumas búlicas en el cuello pero va a ser muy interesante como yo le dije yo estoy comenzando de nuevo lo que más yo tengo es rejones y los rejones están vacíos entonces yo estoy yo tengo mucho padrote verdad yo me he dedicado a ser gallinas la meta mía es hacer gallinas porque me he convencido en mi poca experiencia no puedo decir que la gallina es más importante que el gallo pero sí la gallina es la que se deteriora más rápido y hay que tener muchas gallinas porque se mueren porque se echan además cualquier gente que quiera mejorar su gallería lo que debe hacer es meter buenas gallinas y yo tengo un sueño y es convertir a Rancho Arriba en la meca del gallo fino yo sé que eso me tomaría 10 años habrá mucha gente que no le van a gustar pero en 10 años si estoy vivo pues ustedes verán si lo logré o no lo logré pero esa es mi meta esa es mi meta y por favor la pregunta que hice contétenme díganmelo en los comentarios porque soy claro yo estoy totalmente perdido hay que aprender de nuevo yo no sé quién tiene la razón a veces pienso que hemos acostumbrado a la vista a ver cosas de mala calidad igual creo que el oído también lo hemos acostumbrado pues yo le voy a decir otra pregunta ustedes consideran que Yailin la más viral es cantante ustedes consideran que Bad Bunny es cantante que es un gran compositor imagínense que yo mis primeros años fueron en el campo ok estaba Radio Guarachita pero mi abuela era alérgica a Radio Guarachita y ya usted sabe la música que era que escuchaba mamá después crecí después fui tratándome con una tía que que bueno y después en la adolescencia José José Camilo Sexto Manuel Alejandro Rafael después Luis Miguel Ana Gabriel y ahora me dicen que me dice Yailin la más viral que ella canta que Bad Bunny canta no sé pero cada vez que oigo eso lo asocio a los príncipes emplumados y eso no lo va a cambiar nadie la gente no tiene un estándar de lo que es un príncipe emplumado con todas las cualidades competitivas pero mayoría gana yo sigo más perdido que el aviador ustedes son los que saben yo seguiré aquí soñando con mi raza pura y a ver si lo logro sayonara con mi